Hola queridos amigos y amigas, hoy les traigo a la venta estas hermosas muñecas super gigantes, miden 112 centímetros, cara en caucho, medio brazo en caucho, ojos dormilones que se les abre y cierra, traen sonidos y les alumbran los aretes, tenemos estas tres hermosas muñecas, esta tiene el vestido rosado, esta tiene el vestido azul y esta otra tiene el vestido fucsia, son únicas, son mandadas a ser, solo se venden por encargo sobre pedido, estas tres son las únicas disponibles que las mande a hacer para venderle estas preciosuras a ustedes, no te quedes sin la tuya. Recuerden que soy Liz y me ubico en Colombia, si hago envíos internacionales, si manejo plan separe, chao.